El sexto taller para aprender a bailar y tocar changüí se desarrolló en la provincia de Guantánamo y constituyó una herramienta decisiva para preservar e intercambiar acerca de un género músico danzario centenario, reconocido por su cadencia y transmitido por diferentes generaciones de guantanameros. Auspiciado por el proyecto sociocultural El Patio de Adela y El Cabrchelo.com, la iniciativa contó con la presencia de músicos, bailadores, investigadores, metodólogos, quienes dedicaron sus miradas al cultivo y transmisión del changüí desde la contemporaneidad y más allá de nuestra área geográfica. Nosotros somos los padres del changüí, todo el mundo lo puede promover, le puede hacer diferentes maneras de bailarlo, pero esa singularidad, esa característica que tiene el changüí está basado en que se baila en posición de baile social cerrada a un ritmo así copado o a contratiempo y que además el bailador del changüí guía a la mujer. En el changüí contemporáneo se dan las posibilidades de que puede realizarse en otro formato, puede ser en orquesta bailable, en coro, en sinfónica como se ha mostrado con Pablo Luis Castellano, en coro como lo ha hecho Conrado Monier, sin copa, como lo hizo ellos al revés, Benny Moret, Lili Martínez Guiñán. Con el transcurso de los años, el changüí se ha visto enriquecido gracias al aporte de pianistas, flautistas y violinistas que han mostrado una manera de hacer más actual, pero bien arraigada en los preceptos tradicionales. Yo vi al changüí guantánamo cantando una canción de Cuba a Nuevo Orleans, de Nuevo Orleans para Cuba. Eso me entró al oído y me pensé, ay, qué rico, qué sabroso, qué es ese ritmo tan sabroso. Durante dos jornadas, el sexto taller para aprender a tocar y bailar changüí mostró la necesidad de desarrollar encuentros como este que contribuyan a revitalizar y pensar en lo nuestro en pos del futuro. Es una manera de conocer a profundidad cómo se piensa, se siente y ejecuta un ritmo desde el propio acervo de músicos empíricos y de academia. Desde Guantánamo Suselkin de Las Morales para este espacio informativo.